En un trabajo articulado entre el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación y a través de fuentes humanas en el municipio de Bolívar con regimiento en Naranjal, lograron la afectación de las estructuras terroristas que delinquen en el departamento del Valle del Cauca, logrando la incautación de 23 artefactos explosivos improvisados en tubos galvanizados cilíndricos, 3 artefactos explosivos improvisados compuestos por amonal y metralla, 200 metros de cable duplex, 2 artefactos explosivos improvisados con pólvora negra y detonador eléctrico, 7 tarros con pólvora negra, 192 cartuchos, 5,56 milímetros, los cuales serían utilizados con el fin de afectar a la población civil o integrantes de la Fuerza Pública. Un binomio canino fue apoyo fundamental para encontrar estos explosivos. Posteriormente, los técnicos en explosivos procederán a realizar la extracción, neutralizar y desactivación y destrucción de forma segura y controlada. Brigadero General Julián Fernando Prieto Ruiz, Comandante de la Tercera Brigada. En las últimas horas, en un trago importante de inteligencia articulada con nuestra Policía Nacional y tropas de Badona Altamontea Nº 10, se le abre ubicación de dos depósitos ilegales en zona rural del municipio de Bolívar. En coordinación con Sijín, Sipoli y Carabineros, se llega al sitio con estas tropas y se ubican 21 tubos galvanizados cilíndricos con 3 kilos de explosivos, 7 artefactos con púlgula negra, 200 metros de cables dúplex, 192 cartuchos de 5 a 56 y 3 artefactos tipo cilindro, los cuales pretendían seguramente ser empleados por el Grupo Armado Organizado Residual. Disidencia que delinquen el sector, las antiguas FARC. Con esto se logra la neutralización, se logra la tranquilidad de la población, evitar seguramente afectación a la fuerza pública en el sector, en una intención que tienen estos sujetos de retomar zonas donde hoy actualmente se encuentran las tropas y hacer un control importante.